¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sensual de YouTube? En mis últimos videos de TikTok estuve hablando sobre la última actualización del mejor teclado animado para tu celular, que es este que estás viendo acá. Y si bien es cierto, es gratis y de hecho muy fácil de instalar, algunos usuarios me estuvieron pidiendo que les explique cómo Michi se instala y cómo puedo crear los temas personalizados fácilmente. Así que por eso hago este video, para explicarles al toque nomás. Pero antes, te recuerdo que me sigas en mis otras redes sociales, como TikTok, Instagram y Shorts, también de YouTube, donde siempre les comparto consejos de tus redes sociales favoritas y trucos para tu celular. Primero te aclaro que este teclado lo puedes configurar incluso como si fuera un iPhone. Además, hay muchísimos temas para escoger, pero vamos por lo primero, ¿cómo instalarlo? Para eso, entramos a Google o al navegador que uses y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a desplazarnos hasta encontrar esta opción que dice el mejor teclado actualizado. Una vez que entramos, vamos a ver una explicación de todas las ventajas detalladas que tiene, pero nos vamos a centrar en este botón que dice descargar aquí la app. Asegúrate que sea este botoncito rojo y vamos a ir directamente a un enlace de Mediafire. Al hacer clic en este enlace de Mediafire, a veces nos va a salir un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas, pero esta APK ha sido probada ya desde hace un par de años y es segura y estable. Además que se actualiza constantemente para evitar que cualquiera la modifique maliciosamente. Y bueno, aquí haré una pequeña pausa mientras avanza la descarga. Y ahora sí, que está terminando de descargar, vamos a ejecutar el instalador. Ya acabó. Hacemos clic nada más y nos va a preguntar si deseamos instalar la aplicación. Al instalar, este proceso es rapidísimo y no requiere de hacer ningún tipo de modificación ni cambio antes de instalar. Y una vez que se instala, va a pasar a la revisión del Play Protect y vamos a cerciorarnos que esta es una APK segura. Así que lo vamos a abrir y una vez que está abierto, solamente faltarían hacer unas pequeñas modificaciones para que se ejecute correctamente. Vamos a aceptar y continuar y el primer paso es pulsar para activar el teclado de Face Moji. Para esto, tenemos que asegurarnos de que la aplicación se habilite dentro de nuestro dispositivo. Simplemente hacemos clic y ya estaría activado. Nos faltaría aceptar nada más y listo. Una vez que ya está activado, ya está disponible. Ahora falta escoger cuál es nuestro teclado principal, el que usaremos para las aplicaciones de nuestro Android. Hacemos clic porque teníamos inicialmente el Gboard, pero ahora estamos cambiando a esta nueva versión. Y listo, ya está listo para poder usar. Solamente nos faltaría escoger qué tipo de tema o teclado queremos tener. Y por defecto te va a indicar que escojas una imagen para crear tu teclado. Pero vamos a regresar para que en lugar de crear un tema, podamos escoger los temas predefinidos. Aquí tenemos varios tipos de temas predefinidos. Siempre se ven los más populares, pero igual podemos seleccionar por categoría. Aunque en este caso vamos a probar primero este. Y una vez que escogemos el tipo de tema, vamos a pasar a una pantalla donde debemos descargar el tema que hemos escogido. Y una vez que se descarga, ya está visible y puedes usarlo. Pero vamos a ver qué tal se ve dentro de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, ahorita lo estamos usando en WhatsApp. Igual lo puedes usar en Instagram, TikTok o en cualquier aplicación. Y eso no es todo. Vamos a ver nuevamente que en la pantalla principal vamos a tener muchos temas que son los más populares. Pero igual en la parte superior podemos ver diferentes categorías. Por ejemplo, Hot, los más populares. También están los más agradables o los más cute. También tenemos temas de tipo neón, temas de animales, K-pop, romantic y mucha variedad de temáticas que seguramente te van a encantar. Y sobre todo, se siguen actualizando constantemente. Tú lo puedes probar y es más, estos temas ni siquiera te ocupan casi nada en tu celular. Así que en mi caso yo he visto que podemos descargar tranquilamente cientos de temas y no va a ocupar mucho espacio. Pero vamos a crear aquí abajo nuestro propio tema. Al hacer clic en la opción de crear tema, nos va a indicar que escojamos alguna foto o imagen para tenerla como base del tema que vamos a crear. En este caso voy a escoger esta imagen de Luigi. Y tenemos que ajustar la imagen a un recuadro que es el espacio que ocupa el teclado en nuestro celular. Una vez que ya está ajustado a la forma y el tamaño que quieras, lo que sigue ahora es escoger qué tipo de botones vamos a usar. En la pestaña teclas tienes diferentes tipos de teclas. Algunas son básicas como estas de arriba, donde puedes cambiar colores, pero abajo también hay gran variedad de tipos de teclas muy diferentes. Además, en la siguiente opción, en lo que es filtro, puedes agregar un efecto personalizado de fondo animado. Personalmente no te recomiendo que escojas un filtro que sea muy sobrecargado, como este de acá. Es recomendable usar algún filtro ligero para que sea un acompañamiento, pero que permita sobre todo escoger el tipo de letra. En la sección letra, yo te recomiendo personalmente la cuarta o en todo caso también la sexta, que es un tipo de letra visible. Y así es cosa de que vayas investigando y averiguando qué tipo de configuración se adapta mejor a la imagen que has escogido como fondo. Y eso sería cosa de probar y que investigues para que crees tu propio tema personalizado. Eso sería todo respecto a este video. Estoy leyendo todos los comentarios. Y no olvides seguirme para estar al tanto de mis próximos videos.